Estamos de regreso gente, seguimos, seguimos con las poderosísimas y el poderosísimo Chalino, ¿verdad Pachito? Si, como no, un cover de nuestro amigo Chalino en paz descanse y lo tenga un santo reino, dice A Calistán te intentaré por olvidarte, aunque sea aún imposible nuestro amor ¿Cómo quítale el brillo a las estrellas? ¿Cómo pueden pedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que el cruel destino nos condena Y bien de que me olvides, tengo miedo Mi corazón me dice, ya no puedo No puedo mis angustias ocultas ¿Cómo quítale el brillo a las estrellas? ¿Cómo pueden pedir que corra el ancho río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¡Ay, esto es todo!